Hoy presentamos en esta unidad el equipo de seguridad, ciberprotección y vigilancia digital operativa dentro de la unidad de policía escrita, la unidad escudo de reciente creación y que ya está en pleno rendimiento. Convendrán conmigo que la digitalización es un proceso imparable hoy día, pero tan imparable es lo positivo de la digitalización como en sí el incremento de los riesgos que conlleva todo lo que es la transformación digital y los avances tecnológicos. A más avance digital, también más riesgos en materia de ciberseguridad. Todo lo que es el uso generalizado de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos genera también una amplitud, un incremento de los riesgos en materia de ciberseguridad. El uso del ciberespacio, evidentemente, provoca también un incremento de los riesgos que es necesario prevenir y es necesario atacar.